Ahora nos vamos a Perú, donde el candidato presidencial Pedro Kuczynski lidera los resultados preliminales de las elecciones por menos de un punto porcentual. Según la oficina electoral del Perú, la ventaja del ex inversor Pedro Paulo Kuczynski sobre Keiko Fukimori se ha reducido a los 0,3 puntos porcentuales, una diferencia de unos 50.000 votos. Casi el 97% de las papeletas han sido recontadas hasta el momento y las autoridades han empezado a procesar los votos de los peruanos que viven en el exterior. Los dos candidatos de la Nación Rica y Minerales han promedido políticas favorables a los inversores.